Nomás estás viendo, la señora quiere que vaya, pasa la señora y ya estás. Sí, bueno, pero lo que pasa es que aquí hay una circunstancia que hay que considerar. Una muchacha o señora que está guapa siempre se sale de su casa súper guapa. Puede tener esposo, puede tener novio, pero ella sale de su casa súper guapa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que los señores se le quedan viendo. Claro, no, lo hacen a propósito. Lo que hay que considerar es de qué es lo que vamos a comer hoy, Félix. ¿Eso qué tiene que ver? Ah, es que está hablando de mujeres, dijo que vamos a comer. ¿Dirás qué es lo que vamos a cenar? Sí o no, Turi, sí o no, Turi. Porque recuerda... Porque recuerda, mi querido... Ya mucho castigo. Recuerda, mi querido Saiko, que el programa es a las cinco y media. ¿Cómo que comer? Sí, o sea, es que hay gente que come... Con M. Ajá, y yo creo que con... Con otra letra. Con otra letra. Y eso sí, es más tarde. Es como comida con postre. Pero ya fuera de broma. O sea, Saiko, ¿por qué crees tú que a las muchachas les gusta llamar la atención? Porque son exhibicionistas. Son coquetas. Les gusta así ir a enseñar y mostrar y todo ese asunto. Así son las mujeres. Oye, ¿y por qué vienen a la plaza? ¿Por qué, por qué? ¿A quién no las vea? No vienen ni a comprar nada, nomás a enseñar, es todo. No, 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 no. No, pero mira, Raúl, ya fuera de broma, muchas veces las muchachas vienen a comprar o vienen a dar un abono, o vienen a solucionar algún problema, por ejemplo, con su crédito, con su teléfono celular, vienen a revisarse los ojos, a la óptica, etcétera, etcétera. Mira, es lo que te digo, mira. Oye, pero Félix, no me vas a decir que a toda mujer, aunque diga que no, le gusta que la vean. Ya ves, ni siquiera volteo, nomás para que quieras buscar el paso por aquí. Pero hay que preguntarle a una muchacha. Hay que preguntarle a una muchacha. Pero vamos a buscar, vamos a buscar. Sí, pero sí le quiero decir yo a la gente que muchas muchachas realmente son muy serias y sí están guapas y todo, pero no les gusta y no disfruten que las estén observando de más. Depende, es que depende. Si te topas al Saiko y pasa a la muchacha y le hacen como que, hola. Los que no disfrutan son los novios que las miren, esos son los que no disfrutan. Bueno, tú, tú, por ejemplo, Saiko, ¿tú por qué piensas que se le quedan viendo mucho a una muchacha con la que tú andes? Chido, ¿no? Chido, pero ¿quién fue? Tú dime quién fue. Pero tú no eres el novio. Pero puede ser por muchas cosas, no, a lo mejor dices tú, ah, para que vean que traigo una mujer muy bonita a mi lado, puede ser una de las razones y otra es que citan celos, que digas, ay, una cosa es que se le queden viendo poquito y otra cosa es que se la coman, ¿no? Pero ¿qué significa? También a la borra. Pero ¿qué significa? No, yo pienso, yo pienso que, no. ¿Tú te la comes? No, ¿qué pasó, Félix? A ver, por ejemplo, aquí viene una muchacha, ya va, venga para acá, venga, 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 ya, ya corrió, mira, por ejemplo, ahí el caso de, no, ok, no quiere ser entrevistada, el hecho de que no quiere, a ver, pero necesitamos una muchacha bonita, aquí, por favor. Ay, Dios, ¿qué le vamos a hacer con esta juventud, verdad, jefe? Primero que nada, un regalo, venga para acá, no, 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 a la muchacha, usted hágase para acá porque ahí estamos hablando y que viene con el novio y entonces es importante, no, 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 póngase a la, a la, porque estamos haciendo una pregunta seria, ¿por qué, cómo reacciona su novio y cómo reacciona usted cuando se da cuenta que todos los muchachos se le quedan viendo? Me pongo muy celoso nomás. ¿Usted se pone celoso? Sí, usted se pone celoso. ¿Y usted qué piensa que se le queden viendo a su novia? Que mira, la novia no quiere salir ni en la tele. Ah, pues, le da vergüenza, pues a mí también me da vergüenza. Claro, genera un poco de vergüenza. Le vamos a regalar el disco, pero venga para acá, para nada más que nos dé su nombre. No, que nada más nos dé su nombre y que nada más nos diga cómo se llama y de qué colonia viene. Leslie. Se llama Leslie y de qué colonia viene. Fundadores. Oiga, siempre salga con ella porque si no se va a perder. La muchacha se pone las manos sobre la boca y le da miedo. Qué bárbaro, de todas maneras, espérate que crezca poquito y al rato ella va a ser el que lo manda el demonio a él para que se le quite, ¿verdad? Ay, le va a gustar que la vean, hombre, porque está todavía morrita y la verdad. Pero nomás deja que pase poquito tiempo, Vélix, a ver si no va a andar con sus chorcitos pegaditos, con una blusita corta y caminando. Hoy nomás la opinión de... Qué bárbaro, ¿qué onda con el Raúl? Raúl. ¡Haz de tener primas, ¿verdad? Claro, primas y lo malo es que tengo un hija que ya va, qué buena, dijo. Yo creo, jefe, que sí hay que preguntarle la opinión a una joven ya adulta para que nos comente la opinión. El punto de vista de la mujer es muy importante. Pero tú quieres que eso sea en este segmento o en el siguiente. Como quiera, me da igual, pero basta preguntarle a las muchachas. A ver, a ver. Ahorita vamos a encontrar una muchacha, pero sí, Raúl. Bueno, Raúl, no hay ningún secreto. Bueno, ya vamos a tener lo que hacer en el siguiente segmento porque ya tenemos un rato cotorreano. ¡Ahí fue, ya estuvo corta! Allá va la muchacha bonita, mira.